Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Me estaban ahorita escribiendo sobre el ingeniero Cofresi y los distintos filtros de los sistemas que vende, que puede adquirir, como mencioné antes, en BioShack, en BGS y en Fluids, aparte directamente con el ingeniero. Quiero poner en pantalla ahora el especial que tienen para el Día de los Padres. Norman, como de costumbre, ayúdame a ir leyendo. Caramba, esa lección está bien pequeña. Esos son los especiales que tenemos para el Día de los Padres. Ahora puedes verlo mejor. Ahí está el filtro sobre el fregadero y el filtro debajo del fregadero, en 79.95 de 89. Tenemos ahí también el filtro de ducha, especial de 45. A 45 dólares. Está en especial en 45 de 49.95. El filtro de la... Bueno, está pasando muy rápido, pero nada. El whole house bacteriostático de 392 en 350. En ese se está economizando casi 50 dólares ahí. Y el de la nevera también está en especial. O sea que prácticamente todos los productos están en especial. Hasta la llave de acero inoxidable. Todo, todo en especial. Mira, el sistema de osmosis inversa. De... Que en estos días, fíjate, me llamó alguien precisamente a la oficina para preguntarnos que cuánto, si nosotros sabíamos cuánto valía. Y fíjate que de 3.95 está en 4.50 también. Un especial de 45 dólares. 4.95. De 4.95 a 4.95. No, no, yo dije que hay un... Él está en... Tiene un descuento de 45 dólares. ¿Por qué dijiste 3.95? Le subiste el precio. Pero fue un fallo técnico. Exacto. Un fallito técnico. Amigo, le recomendamos a todos que aprovechen ese especial. Yo pude poner este sistema que tengo aquí al frente. Si el señor director lo puede enfocar. Ese sistema me lo pusieron en la casa y estoy tomando el agua de ahí. El sabor es completamente distinto. Eliminé la compra de botellitas de agua arriesgándome a que no estuviera tomando agua buena. Ya no te daña la espalda cargando galones de agua. No, 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 no. Y que no tengo garantía, como el ingeniero que ofrece siempre nos ha dicho, de que el agua que estoy comprando es un agua que esté... que sea la necesaria para mí. Puedo tener muchas cosas que... que lo que hacen es daño eventualmente con este sistema, pues me garantizo, gracias a Dios, a no tener ese problema. Y aquí está, lo pusieron debajo del fregadero. Cabe perfectamente, no ocupa espacio y todos lo pueden tener. Y de esa manera se garantizan que van a estar tomando un agua adecuada. Y cuando miren el costo por garón de esta agua, con este filtro, versus la que usted está comprando en botella, se va a dar cuenta que está pagando muchísimo más por la botella que lo que le cuesta el agua con este sistema. y lo tiene en su casa de por vida. Dice, buenos días, pregunto, luego de estar unos meses en el ayuno, ¿es normal comenzar a sentir debilidad y dolor en las articulaciones de los dedos de las manos y en la muñeca? Tengo 30 años, mido 5 pies con 8 pulgadas y peso 127 libras. No, no, no es normal. Tiene que haber algún tipo de situación ahí o no está haciendo bien el ayuno. Le he añadido algunas otras cosas al ayuno que no son del ayuno y ahí puede ser que esté cosechando lo que siembra porque con el ayuno no pasa eso. Eso es garantizado, que eso no ocurre. Tiene que hacer un análisis de lo que está consumiendo que usted piensa que está dentro del ayuno o tomando. Que usted cree y piensa que está dentro del ayuno que no es correcto y le causa eso. No, y al sentirse bien, fíjate por qué, porque la gente dentro del ayuno se sienten magníficamente bien. Pero al sentirse bien y hacer un pequeño cambio, rápido se nota la diferencia y empiezan las personas a percibir todos esos cambios. No se dan cuenta que añadieron algo que no era o que cambiaron alguna cosa que no estaba ahí. Yo doy el ejemplo mío. Yo, por ejemplo, si como arroz, inmediatamente se me hincha esta mano, me da trigger finger. Eso es automático, automático. Yo no lo sabía. Aquí lo aprendí, pero es real. Si consumo arroz, automáticamente me enclama la mano y me empieza el trigger finger que no lo tengo. Eso pasa con la yuca. No he comido arroz, mira. No he comido arroz. Eso pasa con la yuca, pasa con la yautía, pasa con la malanga, pasa con muchísimos otros vegetales que a veces las personas, por ejemplo, piensan que, por ejemplo, ponerle un pedacito de brócoli a la sopa, pues eso no le va a afectar. Porque ponerle un poquito de, ponerle unos pedacitos de malanga o de calabaza al ayuno sustentado, no le va a afectar. Pero rápido, rápido se siente si hay condiciones previas. Y cuando las condiciones previas se han controlado, cuando surge, por ejemplo, cuando vuelve a comer eso que comía antes, el cuerpo la rechaza inmediatamente y la rechaza enérgicamente. El dolor reaparece inmediatamente. Pero también lo que puede estar ocurriendo con este joven de 30 años es que el cuerpo está en el proceso de revertir algún proceso inflamatorio que tenía en esas articulaciones, especialmente estos muchachos que comen mucha proteína. Puede ser parte de una crisis curativa donde el cuerpo está movilizando minerales y sedimentación que se había acumulado en las articulaciones y por un tiempo tenga esa molestia. En estos casos, yo suplemento, yo le digo al paciente que durante este proceso puede suplementar con la tierra diatomea, una cucharadita en agua dos veces al día o con el Carplex en la mañana y en la tarde. Se le puede dar también una ayudita utilizando el UriPlex, que es un suplemento de la línea Dr. Norman que ayuda a eliminar estos residuos rápidamente a través de la orina y una vez el cuerpo elimine también la eliminación de ácido láctico. Oye, los músculos y las articulaciones también acumulan grandes cantidades de ácido láctico que viene a consecuencia del exceso también de actividad física de ejercicio. Hay mucha gente que hacen ejercicio que abusan del ejercicio y entonces van a acumular esos residuos de ácido láctico si el riñón no los está eliminando inmediatamente. Pueden también sentir esta sensación en lo que pasa ese proceso de eliminación y de normalización de la articulación. Pero ya después de un tiempo se supone que eso se haya ido. Y durante esa etapa es más crítico todavía que se mantenga estricto en el ayuno sustentado, que no haga cambios de ningún tipo porque si no, entonces no sabe lo que está pasando. Si es de lo que está comiendo o si es de lo que el cuerpo está eliminando. Para que lo pueda identificar bien, dígame. Doctor, una cosa que vamos a poner que él está haciendo el ayuno sustentado 100%. Si está tomando agua que no es pura, que está llena de minerales, de un montón de sustancias químicas y de fluoruro y metales, posiblemente está afectando el ayuno sustentado y está saliendo ese tipo de situación que tiene en el sistema. Porque se supone que con el ayuno sustentado él comienza a mejorar dramáticamente y si es bien cierto que al principio él puede tener momentáneamente una pequeña debilidad, pero es porque el cuerpo se está reajustando y está eliminando toxinas y se puede sentir así, pero eso es momentáneo. Después él vuelve a adquirir fuerza y a recobrar toda la energía que él necesitaba o tenía anteriormente. Ah, pues entonces yo me siento mejor porque como ahora tengo el filtro y el agua que estoy tomando está perfecta, entonces no tengo la mano. Pues claro que sí, porque estás limpiando tu sistema a nivel celular. Claro que sí. Quiero hacer una aclaración aquí. Yo en el fin de semana me acerqué a un lugar donde venden suplementos de todas marcas y tenía lo de Dr. Norman. La persona me reconoce, me dice, Cerny, vengo a comprar lo que más usted anuncia porque eso es maravilloso por lo que ustedes dicen. Y yo, ah, pues muy bien, me alegro. Y usted, ¿qué me recomiende? Yo que vea el programa porque yo no soy naturópatas, obviamente. Y dice a la persona que la está atendiendo, deme progesterona. Y entonces la persona le entrega una progesterona que no es Dr. Norman. Delante de ti. Delante de mí. Yo me acerco a la señora y le digo, usted, me dice que usted está viendo el programa. Me dice, sí, yo no me lo pierdo ningún día. Y yo, ¿y qué usted tiene en la mano? Pues la progesterona, mírela bien. El sellito de Dr. Norman está ahí. No, esa es la del vampirito, tenga cuidado con su dinero. Y se la devolvió a la persona que la estaba atendiendo y le entregaron la progesterona de Dr. Norman. Y hago el comentario porque da la casualidad que yo lo viví, da la casualidad que yo estaba allí y la persona me hace ese acercamiento porque me reconoce. Estén bien pendientes a eso. Tiene que tener el sello de Dr. Norman, de lo contrario, no respondemos por los tratamientos que usted se esté dando con la progesterona y los resultados que usted tenga porque ya es conocido que muchas no tienen lo que dicen tener. solamente nosotros estamos dando fe y los amigos que nos escriben en los mensajes de texto porque utilizan progesterona Dr. Norman. No quería dejar pasar un momento sin decirlo. Las pruebas las tenemos y las presentamos a cada rato en el programa. Pruebas científicas. Se mandan a hacer a los laboratorios y no tienen ni un miligramo de progesterona. O sea que es un engaño total a la población y las tiendas que hacen eso no se merecen que ese cliente vuelva ahí. O sea que esa señora que estaba en ese lugar donde tú visitaste no debe de volver a esa tienda porque lo que le están haciendo es que la están engañando de la manera más vil sencillamente por ganarse dos o tres dólares. Eso iba a decirlo doctor ellos están haciendo una venta la salud de la persona no le interesa no le importa es una venta y esa es la diferencia de que nosotros aquí todos los días nosotros no estamos haciendo venta nosotros estamos hablando de su salud y su responsabilidad es tu decisión es tu voluntad aquí tengo una persona que me escribe que pues me pide que urgentemente la ayudemos yo voy a leer su mensaje de texto pero lo que le voy a decir antes de que ellos reaccionen la medicina que yo le puedo recomendar y esto si lo puedo hacer se llama voluntad si usted toma la decisión y tiene la voluntad de solucionar la situación que voy a leer ahora usted lo logra porque yo lo hice fue una decisión que tomé a partir de este momento no continúo haciendo eso y jamás jamás volví voluntad es una dama que nos escribe que nos dice que le encanta la programación tremenda programación tiene lleva fumando 30 años tiene 49 años de edad una mujer lleva 30 años fumando y está desesperada y nos pide ayuda urgente para ella poder dejar de fumar son 49 años lleva 30 fumando gracias a Dios que se dio cuenta nunca es tarde que se dio cuenta ahora vamos a ver que les recomiendan ellos ya yo le dije yo lo hice porque yo también fumaba voluntad no fumo a partir de este momento esto me hace daño esto lo destruye mi vida necesito una ayudita y la ayudita se la pueden dar en Bioshack que se consigue el ácido nicotínico natural el ácido nicotínico natural sustituye la nicotina del cigarrillo que es la fase y el ingrediente activo y adictivo del cigarrillo el más adictivo de todos que hace que la persona no pueda dejar el vicio empieza a tomar el ácido nicotínico en la misma proporción que fuma o sea si se fuma 10 cigarrillos cada vez que tiene deseo de fumar su cigarrillo se toma una cápsula de ácido nicotínico y en cuestión de unos segundos unos minutitos ya va a sentir que es como si hubiera fumado se siente satisfecha porque el organismo recibe el ácido nicotínico natural mejor que el ácido nicotínico químico y transformado del cigarrillo y entonces ahí la persona empieza a sustituir una cosa por la otra puede que se fume de vez en cuando un cigarrillito pero la mayor parte de la vez se sigue con el ácido nicotínico sigue tomándolo va a llegar un momento va a llegar un momento en que el cuerpo le va a rechazar el cigarrillo y le va a pedir el ácido nicotínico natural porque es más fácil para el cuerpo digerirlo para utilizarlo y para asimilarlo por lo tanto en estos casos el uso del ácido nicotínico es es prácticamente la solución al problema de fumar lo que pasa es que la gente no son consistentes a veces a veces empiezan a tomarse el ácido nicotínico y como no dejan de fumar en dos días ya lo ya lo dejan lo quieren dejar para entonces empezar a fumar de nuevo pero si la persona tiene eso que tú dijiste voluntad y quiere hacerlo el ácido nicotínico le permite hacerlo sin que sufra las consecuencias de ese deseo desesperante de volver otra vez a fumar yo le pido a la distinguida dama que siga la recomendación de doctor Norman y le añada a eso la voluntad y yo espero recibir un mensaje de texto de usted dentro de poco diciendo Jorge recuerda a la dama de 49 años 30 años fumando lo logré y nos vamos a poner de pies para aplaudirla tenga la voluntad nosotros somos aquí sus cheerleaders ok vamos a esta pausa amigos regresamos con ustedes en breve good morning to you good morning to you this will be a very special day to you good morning to you